Todos a bailar, compadre, ya, ya, y Tú me pides, camarón, y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, corto y lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del palmar Yo te voy a hacer agua, para ponerme a pescar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, ¿te doy? Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa yo vivo el terror Dame yo mi guitarra por le dar el corazón Ahí tengo mi vida, agua muy cerquita del palmar Yo no voy a hacer agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Eso es todo Una vueltecita y pa' bajito Suel, 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 suel Cuando vamos a la playa yo vivo el terror Dame yo mi guitarra por le dar el corazón Ahí tengo mi piragua, mi cerquita del palmar Yo no voy a hacer agua para ponerme a pescaro Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Copa Mario Ay, ay, ay Esa pone como, esa pone como, esa pone como Está pesado, está pesado María Elena Seguer Nos vamos a la mañana Los barranco ese río Los voy a volver sabana Dame la media de play mamá Dame la media de play mamá Dame la media de play mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho y perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la media de play mamá 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 Bajando la loma abajo, subiendo la loma arriba Mi caballo se queda, porque le canso la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche borracho un perrito Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame leve tú, dame leve tú, a la boca, dame leve tú, dame leve tú Que no hay otra, dame leve tú, dame leve tú, a la boca, dame leve tú, dame leve tú Que no hay otra Ay, 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 mi tío, mi tío, mi tío, mi tío Dani Ok, continuemos con más ritmo, con más sabor, con el otro, con la Cristian Seguimos en el pinche rollo, para seguir la pieza Se llama la Micaela, no es el rollo Ropa Mario Y sé Ahora la ventana Mi tío, 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 mi Que tú tienes, alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando tengo que mirar El corazón se me para y hace como Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita ¡Ay, Chula! ¡Feliz compasario! ¡Felizado, güey! ¡Feliz compasario! ¡Feliz compasario! Mi cajera, mi cajera Que tú tienes, alma mía Mi cajera, mi cajera Que tú tienes, alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando tengo que mirar El corazón se me para y hace como Tiqui, 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 tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiquita Tiquitiquita, tiquitiquitiquita, tiquitiquitiquita ¡Ale, Dios, oiga! Tú con las almas arriba, 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 arriba Y el grito de las mujeres solteras ¡Arriba las mujeres vírgenes! ¡Chismosa! ¡Hola, mentirosa! No, no, hoy sí creen, compadre, creen hoy Hoy sí les creo Hoy sí creen Nomás porque, la neta, estoy solo, me dejaron solo Bueno, me abandonaron después de Lottis, ¿no es cierto? ¡Huele mi raza! ¡Y arriba las mujeres cabronas! ¡A huevo, que se ve que Acapulco está de pie esta noche! ¡Viejo! ¡Dice! Se llama Lachona, ahí no va el rollo ¡Sáquenla a bailar, compadre! ¡Sáquenla a bailar! ¡Toma, Uli! Baila, 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 baila Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita La mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al mismo que le toque Ella vale todo Y enviara su toque Y arriba yo Mi papá Y la Chona Hola, cochino Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ápodo de Chona Todos la conocen con el ápodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego le busca bailador Y la Chona luego le busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita La mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Ánimo a que le toquen Que yo bailo de todo Con los cambios de su trope Radilla y palmita Que vinieron de Ceroncita hoy En esta bonita tarde